Una cosa es acabar con la impunidad y otra manipular la justicia con fines electorales. Soy Fernando Belaunzarán. Los sobornos de Odebrecht son escándalo mundial y han llevado a mandatarios latinoamericanos a la cárcel. Investigaciones señalan que la empresa brasileña destinó 10 millones de dólares para corromper políticos mexicanos, uno de ellos plenamente identificado al que le entregaron dinero desde que era parte del equipo de campaña de Enrique Peña Nieto y luego como director de Pemex. Nos referimos a Emilio Lozoya, quien fue detenido en España. Este aceptó ser extraditado acogiéndose al criterio de oportunidad, lo que significa que cooperará a cambio de ventajas en su juicio. Se le acusa de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho por la compra de dos plantas chatarra a sobreprecio. Pero se dice que además hará revelaciones sobre aquellos sobornos de Odebrecht y exhibirá otros dados en la aprobación de la reforma energética. Hay que celebrar que se conozcan y sancionen actos de corrupción, pero no deben ser solo del pasado ni responder a criterios políticos. Por eso la fiscalía es formalmente autónoma, pero las declaraciones del presidente López Obrador, dando por menores del acuerdo y perfilando presuntos culpables, la hacen ver carnal. En 2013 llamó la atención que el Partido Verde respaldara el fracking, práctica a la que se oponen auténticas organizaciones ecologistas. El embute podría ser la explicación, pero ahora son aliados de Morena y muchos se preguntan si eso servirá de carta de impunidad, como se ha visto con Manuel Barlet, Ana Gabriela Guevara y otros miembros del régimen autoritario de la 4T. El país está en veloz descomposición por la pandemia, la crisis económica, la violencia desbordada y la polarización promovida por el presidente. Cuidemos que Lozoya no sea solo show para distraer y hacer proselitismo. Recordemos que la justicia selectiva no es justicia. Soy Fernando Belán Zarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.